La verdad no me la quiero imaginar, yo no he sido muy amante de la Navidad, nunca he sido muy amante de la Navidad. Dios se llevó dos y repuso a dos, y bueno, eso nos ayuda mucho, mucho a llevar este duro duelo. Como se dice acá en Medellín, fritábamos carnita, chicharrón, chorizo, y ahora no hay un motivo por cual reunirse. O sea, cada vez que llegue diciembre de hoy en adelante, va a ser como recordar que el día 23 de diciembre hospitalizamos a Fabio Restrepo, y que nunca más regresó a casa después de ese fatídico día. De cualquier manera, como sea, sé que en algún momento me voy a volver a unir a ellos, y que trataré de no extrañarlos. Señores, si hay alguna prueba dura en la vida, tiene que ser esta. Dios mío, perder dos personas tan amadas, tan cercanas, es cuando viven en tu corazón, pero de todas maneras, yo no sé si en algún momento la gente deje de extrañar, o no pueda dejar de extrañar a esa persona, y de todas maneras, hoy 24 de diciembre, tiene que ser una noche, un día, y los días anteriores, y ni hablar del 31, es muy difícil. María, es que uno siempre está pensando en, hoy estuviéramos haciendo esto. Claro. El día de las velitas para mi mamá era lo más importante de la Navidad, entonces ese día siempre está ahí, clavada, clavada, uno piensa... Y uno se la saca a los ojos un ratito, y uno se ríe... Pero prende velita por ella. Lo que dice Vargas, te llamarás recuerdo, y el espacio que ocupabas en el aire se llamará melancolía. Y a uno le da, pero uno tiene que dejar que eso le pase sin darle menos. Así es. Y arranque porque es 24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!